¿De acuerdo? Bueno, empezamos con el tipo A. El tipo A hemos dicho que es un convertidor donde la tensión media es positiva y la corriente es positiva. O sea que se entrega energía desde la fuente primaria a la carga. Esa sería la configuración de un convertidor tipo A. Una fuente primaria V sub I, una carga compuesta por un filtro que lo que hace es alisar la corriente, una resistencia y una fuerza de control eléctrica o una carga V. Veis aquí que la tensión media que estoy entregando, yo calculo la tensión media de V sub cero, es positiva. Y la corriente es positiva. Puede ser continuada o discontinua. Vamos a suponer, nosotros normalmente si no se dice nada vamos a considerar que la corriente es continuada. ¿Qué significa que la corriente es continuada? Que la I mínima en ningún momento se hace cero. Bien, esto sería en este caso el interruptor. Vamos a ver un poco el funcionamiento que estamos diciendo. Os voy a poner aquí la animación flash. Vamos a ver si es posible. Aquí tendríais el convertidor tipo A trabajando en el primer cuadrante. ¿Vale? Fijaros, yo le doy, le voy a dar, para que se vea un poquito mejor, voy a reducir la frecuencia. Voy a poner una frecuencia en este caso, por ejemplo, de 10 para que se vea la forma de onda mucho mejor. Una frecuencia de 10. Y voy a colocar una bobina, en este caso, mayor también, para que se vea también la subida y la bajada. ¿Vale? Ahí. Y voy a colocar una tensión mayor también, tensión de entrada, para que se vea mejor. Ahí. ¿Vale? Incluso la bobina puede aumentarla todavía más para que se vea el efecto de la bobina todavía mucho mejor. Ahí. Bien, ahí se vea un poquito mejor también, ¿no? ¿Veis que... Estaríamos en el primer cuadrante. Está funcionando, si observáis, yo entrego energía de la fuente primaria de la carga, todo el circuito a la parte en rojo. Estaríamos entregando energía a la carga. Y cuando abre el interruptor, ahora la energía que hay almacenada se deriva a través del diodo. Es un diodo que se llama diodo volante. En principio, el diodo estaría en inverso, ahora está en inverso, no conduce el diodo. La polaridad en la bobina sería más o menos. Cuando se abre dicho interruptor, ahora cambia de polaridad la bobina y la energía que hay almacenada en la bobina se deriva a través del diodo. Si el tiempo es suficientemente grande como para que la intensidad se haga cero, la corriente se hace discontinua. Aquí podemos ver lo que estamos diciendo. Si yo me voy aquí, me doy a pausa. En este trozo que tengo aquí, voy a mover este banderín que aparece por aquí. Toda la exponencial creciente estaría circulando energía de la fuente primaria a la carga. R, L, E. Además, ¿de qué depende la exponencial? Pues depende de L y de R. Básicamente de L, que es que actúa de filtro de la corriente. Aquí abajo estaría en verde lo que sería la tensión. Este pequeño escalón que hay aquí. Fijaros que la corriente se hace discontinua aproximadamente a 80 milisegundos. En este caso la intensidad mínima se hace cero. Si yo aumentara más la bobina, no sé hasta qué valor me permite aumentar aquí la bobina. Hasta que no se hiciera casi... Fijaros que a medida que voy aumentando la bobina se hace discontinua. Voy a hacer, por ejemplo, que la corriente sea más, en este caso. Ahí voy a hacer una corriente mucho mayor para que... Voy a hacer la corriente continuada. Ahí estaríamos con corriente continuada. Prácticamente se me sale fuera. Ahora la intensidad no se anula. Fijaros que la tensión prácticamente es una señal cuadrada. Existe una pequeña señal aquí que es la E, que es muy pequeñita en este caso. La E en este caso vale 8 voltios frente a 64. Por eso casi no se ve bien. Y durante este primer exponencial funciona la fuente primaria de la carga. Ahora, cuando yo corto, en este caso, la intransistor, que estaría en esta zona, y fijaros que ahora la corriente se hace una exponencial decreciente y se deriva a través del diodo de su uno volante que se pone en directo. Derivándose de dicha energía, en este caso. Por tanto, tenemos dos tiempos. Uno va entre cero y teón y otro iría entre teón y te. Y teón dos tiempos. En cada tiempo de estos, planteo la ecuación diferencial del comportamiento. Es una ecuación diferencial sencilla, donde la tensión de entrada es una tensión continua y la carga es una L, una R y una E. ¿Bien? Vale. Seguimos entonces. Ahí tendríamos los dos tiempos que hemos dicho, por si es que lo queréis ver. Esto lo he subido, la animación ahora he subido a Ilias, para que quiera, con el visor de flash, puesto que después da problemas al Windows 10, lo podéis ver como yo. Si yo planteo las dos ecuaciones diferenciales, tanto con interruptor cerrado como con interruptor abierto, que lo tenemos aquí en esta transparencia, cuando el interruptor está cerrado, tengo tensión de entrada, bobina, resistencia V, tensión de entrada, bobina, resistencia V, ¿de acuerdo? En este caso, cuando el interruptor está cerrado, V de I es igual a R, derivada de I con respecto de T, más R, en este caso, I por R, más V, sería esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Resolviendo dicha ecuación diferencial, para T igual a T, por ejemplo, obtengo el valor de I suele máxima. Cuando es T igual a T, justo aquí, justo aquí, la intensidad, veis que es máxima. Y justo aquí, para T igual a T, la intensidad es mínima, ¿vale? T igual a T off, todo ese tiempo. Entonces, tendremos dos tiempos, un tiempo que sería interruptor cerrado y otro interruptor abierto. Las dos soluciones de la ecuación diferencial las tenemos aquí, una sería para T igual a T off, y otra sería para T igual a T off. Veis que son muy parecidas, solo que en el segundo caso, como tengo abierto el interruptor S, nos aparece la tensión de entrada V suele. En el primer caso, obtendría la I suele máxima, y en el segundo caso, obtengo la I suele mínima. En los dos casos, lo que he hecho ha sido plantear la ecuación diferencial, que es sencillita, es una ecuación diferencial, que sería la ecuación diferencial de una fuente de tensión, una bobina y una resistencia, solución de la ecuación diferencial para T igual a T off, y para T igual a T off, y me daría I máxima e I mínima. Bien. Ahí teníais el flujo de corriente cuando está cerrado, el interruptor, la primera ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial, la segunda ecuación diferencial, ahora V su I igual a cero, y la solución de la segunda ecuación diferencial. Ya tendría determinado I de máxima y I mínima. Puedo manejar un poquito estas dos ecuaciones y ponerlo en función de parámetros conocidos. En este caso tendríamos el valor de la I suele máxima, I suele máxima e I suele mínima. Lo vemos aquí, I suele máxima e I suele mínima. ¿En función de qué valor es conocido lo tenemos? Pues fijaros, lo tenemos en función de la tensión de entrada, en función de T on, en función de R, en función de L y en función de V. Todo eso son parámetros conocidos. Igual que I suele mínima, también lo tenemos puesto en función de parámetros conocidos. En el primer caso nos daría directamente la ecuación de la I suele máxima y en el segundo caso la ecuación de I suele mínima. Fijaros que el primer caso solamente nos vale para corriente continuada y en el segundo caso nos vale para corriente continua y discontinua. Un ejemplo de aplicación. Imaginaros que yo quiero variar la velocidad de un motor de corriente continua, en este caso un motor de citación seria. como tenemos ahí. Entonces la tensión que estoy aplicando V sub cero en extremo del motor tiene que ser variable. ¿Por qué? Porque la velocidad del motor depende de la tensión media que yo le estoy aplicando. Igual que el sentido de giro depende del sentido de la tensión, si es media positiva o si es media negativa. Si es media positiva gira en un sentido, si es media negativa gira en otro. En este caso la tensión media es siempre positiva, estamos en un chopper tipo A, por tanto lo único que podemos hacer es girar en un sentido y variar la velocidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo variar la tensión entre cero y V sub s, tensión de entrada. Ahí tenéis la forma de onda que estamos diciendo, tanto de la tensión en extremo de la carga, extremo del diodo, como la corriente, que va entre un valor máximo y un valor mínimo, como la intensidad que está suministrando la fuente primaria. Ese valor es importante, porque esa sería la potencia que estoy obteniendo de la fuente primaria, de la batería, que es tensión de la batería por el valor medio, en este caso de la corriente, que suministra la fuente primaria, que sería justo la forma de onda que tenemos abajo. Y el valor medio será Vc-c partido por R. ¿Cómo se calcula en el caso de que tengamos corriente discontinua o lo que es lo mismo? ¿Cuál es el valor límite de Teon? Porque Teon puede disminuir o puede aumentar. ¿Cuál es el valor límite de Teon por debajo del cual la corriente se hace discontinua para un valor de bobina determinado y un valor de R y de V? Muy sencillo. Yo lo que hago es, en mi fórmula, hago que la I mínima sea igual a cero, despejo Teon y obtengo esta fórmula que tenemos aquí, donde me da el Teon mínimo en función de tau, que es L partido por R, de V y de Vsuit. Valor mínimo de Teon para que la corriente se haga discontinua. O sea, por debajo del cual la corriente se hace discontinua. ¿Vale? O sea, que es quizás una de las primeras cosas que tenemos que calcular. Oye, ¿cuál es el valor ciclo de trabajo mínimo que yo puedo darle a este chopper antes de que la corriente se haga discontinua? Así es que quiero que sea siempre continua. Aquí tenéis un ejemplo para que lo hagáis tranquilamente. Este ejemplo lo tenéis resuelto en la punta. Es un chopper tipo A. Está trabajando a un kiloherzio. Un kiloherzio estaría a veces por encima de la frecuencia normal de un chopper. Ahora os explico por qué. IE igual a 220, que es la tensión de entrada, la resistencia a 5 ohmios y la resistencia a 7,5 miliambres. Para hacerlo más sencillo, vamos a considerar que la fuerza contra la estromotriz vale 0. Y vamos a tomar un ciclo de trabajo de 0,5. O sea, que el teom es igual al teof igual a la mitad del periodo. Se pide la corriente mínima, la corriente máxima, el rizado, que es I máxima menos I mínima, y el valor medio de la intensidad en la carga. ¿Vale? Bien. El valor medio de la intensidad de la carga es U sub 0 partido por R, en este caso. La I máxima, la I mínima, se obtiene a partir de la fórmula que hemos calculado. Esto sería haciendo el cálculo a partir de la solución de la cofín diferencial. ¿Vale? Se podría hacer lo siguiente. Sí, fijaros, si la frecuencia, si la frecuencia de trabajo es suficientemente pequeña, ¿eh? Suficientemente pequeña, puedo considerar que la carga y la descarga del condensador es de, perdón, de la bobina, la carga de la corriente que circula por la bobina, es lineal. ¿Por qué? Claro, fijaros, si yo tengo en principio, si yo tengo aquí, vamos a ver si me sale aquí la pizarra. Esto lo vamos a ver rápidamente. Vamos a ver si se abre la pizarra. Fijaros que en este ejemplo, yo he dicho antes, normalmente trabajamos en baja frecuencia, 300 Hz, 400, 250, y en este ejemplo concreto que he puesto, he puesto un K. Un K se puede considerar una aproximación razonable, considerar que la carga y descarga, o la corriente que circula por la bobina, es lineal. O sea, que la forma de onda es una línea, ¿vale? Kt, igual que la carga y la descarga. Cuando nosotros hemos hecho ahora mismo un cálculo donde hemos considerado que la carga es tipo exponencial con una constante L partido por R y la descarga exponencial. Vamos, esto está tardando bastante en abrirse esta pizarra del Windows. A ver si puede ser que se abra. Y si no, pues cogemos una transparencia en blanco aquí. Fijaros, si yo, por ejemplo, yo tengo, en este caso, una señal suficientemente, ¿cómo se ve? Otra. Suficientemente, un tiempo suficientemente pequeño, ¿vale? Un tiempo suficientemente pequeño, pues, yo tendría, en este caso, esta sería la exponencial creciente, esta sería la exponencial decreciente, esta sería la exponencial creciente y esta la decreciente. Esto sería, en este caso, el, el periodo sería de la señal, sería prácticamente este, el periodo de la señal sería este, el periodo de la señal sería este hasta aquí, esto sería el periodo T, esto sería el Teon, esto sería el Teof. Bien. Si imaginaros qué pasa a medida que yo la frecuencia la voy haciendo más pequeña, pues, si la frecuencia fuera más pequeña, en nuestro caso, pues, tendría ahora, por ejemplo, que esté así. Si la frecuencia es suficientemente pequeña, ¿vale? Prácticamente, la carga y la descarga del condensador, estoy trabajando en una zona concreta, determinada, de la curva, por tanto, la puedo considerar lineal, en este caso, una zona que tengo aquí de la curva, ¿vale? Entonces, en este caso, en esta zona de la curva, se puede considerar que la corriente que circula por la bobina es una corriente línea. Si la frecuencia fuera suficientemente pequeña, pues, entonces sería así. Teon, Teof, Teon, Teof. ¿Por qué? Pues, porque si no haría así, a medida que voy aumentando lógicamente la frecuencia, iría haciéndose de esta manera. Luego, cuando la frecuencia es suficientemente elevada, podemos considerar que la corriente que circula por la bobina es lineal. ¿Y esto qué significa? Pues, que nos hace muy simple las ecuaciones. ¿Por qué? Porque si en este mismo ejemplo, si yo cojo aquí la tensión, el incremento de tensión en extremo de la bobina, V sub L igual a L derivada de I con respecto a T, o incremento de V igual a L incremento de I con respecto a T, yo puedo despejar aquí cuanto al incremento de I es incremento de V. Tensión de entrada, tensión en extremo de la bobina, entrada menos salida, por incremento de T, que puede ser T partido por L. El T lo conozco, la tensión de entrada la conozco, la tensión de media de salida la conozco. Por tanto, en este caso puedo determinar cuánto vale el rizado, son 7,33. ¿Qué valor me salía antes de la transparencia anterior? Ahora lo comprobaré, me salía 7,3 creo. Y la intensidad máxima, la intensidad máxima, en este caso, será igual a la I sub 0 más la mitad, si esto sería, en este caso, perdón, esto sería la corriente, ¿verdad? ¿Eh? Esto fuera la intensidad máxima y esto sería la intensidad mínima y esto sería el incremento de intensidad, ¿vale? Esto sería I máxima, esto sería I mínima y esto sería el incremento de intensidad, sería por aquí, ¿no? Luego, I sub 0 que sería este es igual a I máxima menos la mitad del rizado o lo que es lo mismo, I mínima más la mitad del rizado. Luego, a partir de aquí puedo determinar en este caso el valor de I máxima y de I mínima como I sub 0 más la mitad del rizado o I sub 0 menos la mitad del rizado. Fijaros, con dos ecuaciones a tres he resuelto el problema. Me saldría un valor de 25,6 o 18,34. Si nosotros observamos aquí cuando hemos visto antes, me saldría corriente mínima en la carga 18,37. Aquí sale 18,34. Corriente máxima en la carga me salía 25,63 considerando exponenciales. En este caso me sale 25,66 y fijaros que estaba hablando de un kiloherzio. Imaginaos que me de un kiloherzio fuera de 10 kiloherzios. Pues todavía lo que estamos diciendo se cumple mucho más. O sea, que a medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia de trabajo podemos ir aproximando el cálculo considerando una línea, la corriente, una línea creciente o decreciente que circula por la bobina. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto que estamos sobre esto que estamos diciendo? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, continuamos. Ahí tenéis lo que sería la forma de onda de la tensión de entrada que va entre 0 y V 0 y 220 que sería la señal en este caso esta señal que ponemos aquí. Esta sería la tensión de entrada. Esto sería durante el ON y ahora esto sería aquí abajo durante el OFF tensión de entrada. Tensión a la salida en extremos del diodo. Esta sería la corriente iría en este sentido desde un valor mínimo hasta un valor máximo. ¿Vale? Mínimo de máximo a mínimo. Cuando está en TON iría la corriente creciente y cuando estamos en el TON esta sería decreciente. Y ahí tenéis representados los valores que hemos visto antes la simulación de los valores que hemos antes hecho en este caso en 2,3 2,20 y tanto la corriente máxima y 18,03 aproximadamente la corriente mínima. Aquí depende de muchas cosas. Depende del modelo que estemos utilizando el modelo del transistor del tiempo de simulación etc. Podemos determinar el valor en verde de la intensidad media y el valor del rizado. Bien. Este ejemplo lo tenéis hecho para que lo hagáis tranquilamente en la casa de vosotros e incluso tendréis la simulación. Este sería un ejemplo de un variador de velocidad de un motor con ente continua a partir de la red alterna. Lo primero que tendríamos que hacer es rectificar la propia red en este caso con un sistema rectificador trifásico filtramos la tensión obtenemos una tensión continua en extremos del condensador que sería como un condensador tampón que actúa como batería y ahora esa tensión de la batería que tenemos en extremos del condensador la chopeamos la troceado convertido al tipo A tendríamos el elemento de paso en este caso un GTO un interruptor controlado y un diodo volante en paralelo con el propio motor con lo cual podría variar la velocidad del motor en un sentido estamos diciendo puesto que la tensión media va entre 0 y V en este caso y la corriente va en un solo sentido nada más acelerar en un solo sentido ¿qué ocurre cuando yo tengo un elevador? o sea que la tensión de salida quiero que sea mayor que la tensión de entrar en este caso cambiaría la disposición del transistor de la bobina y del diodo en este caso fijaros que tengo L sub 0 estaría interpuesto entre la fuente primaria y S1 y el diodo por tanto la corriente va a circular cuando S1 está cerrado la corriente circula cortocircuitando en este caso L sub 0 almacenando energía en la carga siendo el condensador en este caso el encargado de suministrar dicha dicha corriente cuando estamos en este caso aquí con esta cortocircuitando lógicamente es el condensador el que se encarga de suministrar esa corriente a la carga una corriente constante se supone que la capacidad es suficientemente elevada como para que durante ese tiempo se considere constante y cuando está abierto el interruptor ahora se vuelve a cargar el condensador y la propia carga en este caso en este sentido donde tenemos los dos tiempos de conducción para determinar el ciclo de trabajo yo lo que hago es la tensión media en extremos de la bobina tiene que ser 0 o sea que la tensión media en extremos positiva durante el teón tiene que ser igual a la tensión media negativa durante el teof o sea determinaría la energía que almacena y cede lo puedo ver aquí abajo en esta transparencia durante el teón estoy aplicando una tensión de entrada V sub I a la bobina durante un tiempo teón tendría aquí en este caso este trocito ¿verdad? donde V sub I por teón y cuando está ahora cerrado abierto el interruptor tengo tensión de entrada en este caso tensión de entrada menos V sub 0 lo que es lo mismo V sub 0 menos tensión de entrada porque es negativo y estaría con esta área luego igualando estas dos áreas que tengo aquí en rojo podría calcular la relación del ciclo de trabajo igual a estas dos áreas aquí tensión de entrada por teón igual a V sub 0 menos V sub I por teón y obtengo que la relación que hay entre tensión de entrada y tensión de salida sería la que aparece aquí o sea 1 antes del ciclo de trabajo ahora es 1 partido por 1 menos ciclo de trabajo fijaros que si el ciclo de trabajo es 0,5 en este caso sería 1 menos 0,5 sería 0,5 contando la salida el doble o sea que el ciclo de trabajo puede variar entre 0 y la unidad y en función de ese valor pues tenemos en este caso que la tensión de salida puede ser cuando se acerca la unidad incluso tiende a infinito cosa que no se puede hacer en la práctica tenemos una limitación pero bueno también es que el ciclo de trabajo se acerca la unidad pues 1 menos 1 sería 0 y por tanto algo partido por 0 es infinito o sea que podría en teoría aumentar una tensión de salida que es infinito aunque luego en realidad no sea así esto sería el chopper elevador vamos a ver al chopper tipo C en el chopper tipo C perdón B perdón en el chopper tipo B B decíamos que la tensión media sigue siendo positiva la tensión que tenemos aquí a la salida esta tensión aquí en extremos del transistor es positiva pero la corriente va desde la propia carga aquí desde la propia carga a la fuente primaria ¿verdad? ¿y esto cómo puede ser así? por ejemplo imaginaos que la V es un sistema fotovoltaico y puedo entregar energía a la fuente primaria que puede ser una batería por ejemplo o imaginaos que la RLV es un motor un motor que pasa a actuar a modo generador yo le quito la limitación sigue girando y pasa a actuar de modo generador y por tanto se invierte la corriente que estaría en este caso circulando fijaros que la corriente es negativa mientras que la tensión media arriba lo vemos la forma de onda sigue siendo positiva ¿de acuerdo? vemos la forma de trabajo bien lo podemos ver aquí en este caso que estamos viendo en el flash voy a abrir aquí el tipo B lo he tenido por aquí tipo B que es ahí o sea tipo B que es negativo voy a hacer como antes voy a considerar una tensión E más grande para que se vea en este caso porque si no se ve casi ¿no veis? eh que no puede ser tanto eh o sea por ejemplo 21 vamos a considerar una frecuencia un poquito más pequeña también para que se ve igual que antes aunque sea por ejemplo 10 10 o 15 bueno ya venga se ve un poquito mayor y voy a considerar una bobina más grande también para que se vea más el efecto inductivo ¿eh? vamos a ver todavía más el efecto inductivo sigue habiendo corriente discontinua en este caso tendría que ir modificando los parámetros pero fijaros ¿cómo funciona esto? cuando está en este caso cerrado el interruptor la energía va en ese sentido y cuando se abre la energía va a la fuente primaria o sea que en este caso se interconectan los papeles del transistor del tipo A y del diodo volante ¿por qué? porque ahora solamente se devuelve energía a la red cuando estaría abierto como ahora vemos se abre el interruptor S y la corriente va en ese sentido la bobina tiene que tener en cuenta que durante un tiempo está con una polaridad la podéis ver ahí y luego se invierte dicha polaridad fijaros que está en teón y teón veis como se ha invertido la polaridad de la bobina puedo coger aquí y ver también en qué modo estamos fijaros estaríamos en esta parte de aquí estaríamos con el interruptor cerrado durante el teón ¿lo veis? y ahora aquí durante este trozo estaremos durante el teón que hay interruptor abierto y devolviendo energía a la fuente primaria podemos jugar con la animación variar la tensión de entrada la tensión de salida variar la inductancia variar los tiempos etcétera etcétera para ver un poco el ciclo de trabajo para ver un poco qué pasaría en este caso podemos ir cambiando el ciclo de trabajo que estaría aquí poner mayor poner menor etcétera por lo tanto varía la forma de onda correspondiente una aplicación directa de este tipo de convertidor pues imaginaros por ejemplo que yo tengo un motor que está girando le quito la alimentación y le coloco un chopper tipo B el motor pasaría de motor a generador imaginaos que es un motor que tiene mucha inercia y que cuando yo le quito la alimentación sigue girando sigue girando y pasa a convertirse como un generador si yo le coloco en paralelo como vemos aquí una resistencia de frenado resistencia de frenado significa que en función de que la resistencia sea mayor o sea menor la corriente que le estoy pidiendo es mayor o es menor y por tanto cuanto mayor sea la corriente más se frena el motor por tanto usamos un frenado reostático que se llama imagino que lo habéis visto esta con la sin natural y que lo que hago yo con el chopper yo con el chopper lo que hago es modificar la impedancia equivalente en este caso la impedancia equivalente que estaría viendo en este caso el propio motor el propio motor ve una impedancia que es variable en función del chopper y por tanto si el ciclo de trabajo es mayor o el ciclo de trabajo es menor pues en la resistencia equivalente es mayor o es menor luego veréis que en vez de usar la resistencia R su F que sería un frenado reostático donde la corriente se visipa vamos se circula por la corriente y se y el frenado se la energía de frenado o se visipa en forma de calor se utiliza en este caso una devolución de la energía de la propia red con lo cual no habría ese desperdicio de energía eso es lo que se llama frenado regenerativo en este caso del motor aquí tenéis un motor de corriente continua excitación independiente puede ser de pequeña potencia de alta potencia el modelo que creo que lo habéis visto en alguna de las asignaturas aquí tenéis el inductor sería por una parte tenéis el inductor por otra parte el inducido que sería la corriente que circula por el inductor creando un flujo magnético aquí que es abrazado por el inducido por el que circula otra corriente podemos plantear la fórmula más importante del inductor y del inducido ¿vale? y en esta fórmula al final podríamos ver esa es la fórmula de la tensión del inductor tensión del inducido en función de la corriente las fuerzas contra la estromotriz la constante del par motor la constante de velocidad y eso sería lo que es la parte de los pares correspondientes al final podemos ver una ecuación y sería esta ecuación que tenemos aquí donde en esta ecuación nos relaciona la velocidad con la que gira el motor con las tensiones de alimentación y las corrientes del inductor y del inducido y podemos ver que hay dos zonas una zona que se llama variación de la velocidad a potencia constante y otra que es variación de la velocidad a par constante o sea que manteniendo el par constante lo que es lo mismo la tensión del inductor varía el inducido la tensión del inducido sería potencia a potencia constante o al revés por tanto puedo variar la velocidad en resumen variando en este caso la tensión que estoy aplicando del inducido bien tenéis que hacerle un ejemplo de la aprendizaje basado en problemas hay un ejemplo que tenéis que hacer de un control de un motor corriente de fitación independiente que lo he obtenido del libro de RASIC donde tenéis una aplicación concreta la parte de control de motores que tiene una aplicación vámonos al tipo C y antes voy a poner la animación para que lo tengáis un poquito más claro el tipo C en qué consistía el tipo C consistía en A y B mezclar los dos vamos a hacer igual que antes también vamos a darle una resistencia más pequeñita para que se vea el efecto le damos una frecuencia un poquito mayor también para que se vea un poco menor perdón una frecuencia menor por ejemplo de 10 vale si yo aumento la bobina pues puedo inclusive hacer que la corriente sea continuada vamos a ver si se puede ser no se me modifica no sé por qué debería modificarse bueno de tocar aquí porque la forma de donde no se está no se está cambiando voy a quitar esto ahí tenemos dos tiempos puedo hacer inclusive que la corriente sea continuada fijaros yo tengo dos transistores dos diodos ¿cómo estaría funcionando en el primer cuadrante? el primer cuadrante sería el tipo A en el primer cuadrante tengo S1 igual que veíamos antes y cuando S1 se abre ¿eh? actuaba el diodo estaría ahora en la exponencial decreciente ¿lo veis? exponencial decreciente se está cortocircuitando la carga y la bobina se ha invertido polaridad hay exponencial creciente en este caso entregando de la fuente primaria a la carga fijaros que estoy en el primer cuadrante ¿eh? vale si el S1 y el diodo 2 actúan en el primer cuadrante en este caso ahora en el segundo cuadrante sería S2 y diodo 1 ¿veis? diodo 1 estaríamos entregando energía de la carga a la fuente primaria fijaros que ha cambiado la forma de onda ahora la corriente negativa corriente negativa estaría cortocircuitando la carga o bien entregando a la fuente primaria ahora mismo en este chopper tipo B o lo hago trabajar en el A o lo hago trabajar en el C perdón en el B chopper tipo C no lo liemos chopper tipo C o trabaja en el A o trabaja en el B bien o trabaja en el A o trabaja en el B ¿veis? o trabaja en el A o trabaja en el B o puede trabajar en los dos a la vez también puede trabajar en los dos yo modificar aquí el valor de la bobina lo podría hacer de hecho yo puedo también modificar aquí en este caso el banderín y puedo ver qué elementos conducen en cada instante ahí estaríamos entregando la fuente primaria de la carga ahora estaríamos cortocircuitando a través del diodo esto sería cuando estamos trabajando en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante estaríamos o bien aquí en esta zona estaríamos cortocircuitando la carga como vemos aquí o bien cuando muevo el banderín hacia la derecha estaríamos devolviendo energía a la red esto tranquilamente lo podéis ver en la casa y ver cómo funciona entonces resumiendo fijaros tenemos el chopper tipo C que está compuesto del tipo A y del tipo B el tipo A sería S1 diodo 1 S1 diodo 1 S1 entrega energía de la fuente primaria a la carga diodo 1 libera la energía almacenada en la rectiva en la propia carga cuando se abre ese sub fijaros que estamos trabajando en el primero y fijaros que la intensidad es ese pico medio positivo estaríamos en el cuadrante en el tipo C y el tipo B que sería el inverso estaríamos con tensión media positiva intensidad negativa tensión media positiva intensidad negativa estaría funcionando S2 diodo 2 cuando el diodo cuando S2 está abierto la intensidad va de la propia carga a la fuente primaria como vemos aquí y tendríamos este pico negativo o sea fijaros yo puedo trabajar o en tipo A o en tipo B o en las dos a la vez ¿cómo funciona la corriente que tengo yo aquí ahora mismo? las dos a la vez tengo un trozo positivo un trozo negativo pero fijaros que la corriente siempre es media positiva la tensión es media positiva pero la corriente en este caso instantánea o es positiva o es negativa alguien puede pensar bueno si yo esto lo aplico a un motor la corriente el sentido de la corriente determina el par si es corriente positiva el par es positivo si es corriente negativa el par es negativo se estaría frenando claro ese valor de corriente tiene un valor medio yo representaba a posta un valor de corriente casi que es alterna pues el valor medio sería cero en este caso el par que estaríamos aplicando sería cero si yo subo bajo el cero en este caso la corriente media se hace positiva o la corriente media se hace negativa el área positiva es mayor que la negativa o al revés ¿qué significa? que si la intensidad media es positiva el par es positivo estoy acelerando y si la intensidad media es negativa en este caso el par se hace negativo y estoy frenando por tanto puedo en un sentido puesto que la tensión media es positiva puedo controlar al motor en dos cuadrantes acelerando en un sentido o frenando en el mismo sentido ¿eh? en un sentido acelerando o en un sentido frenando ¿por qué? porque la tensión media la tensión es la que determina el sentido de giro es siempre positiva mientras que la corriente puede ser positiva o negativa acelerando o frenando bien ahora vamos a representarlo en forma de onda para que veáis qué elementos conducen en cada instante ya para finalizar este bloque tendríamos S1 se incrementa la corriente por la bobina ese truco positivo la corriente media la corriente es positiva deja de actuar S1 y pasa a actuar diodo 1 cuando se abre ahora se libera la energía a través del diodo volante y pasa de un valor máximo a cero circula el diodo 1 cuando entiende a hacerse negativa no puede ser negativa por el diodo es S2 el que proporciona el camino a la corriente negativa que se invierte de la carga ese trocito negativo que tenemos ahí es dividido a S2 y cuando se abre S2 ahora se excede energía de la carga a la fuente primaria por lo tanto tenemos S1 diodo 1 la parte positiva tipo A S2 diodo 2 la parte negativa chopper tipo B puedo los dos actuar con el A más el B como un chopper tipo C fijaros que la tensión media que estaría aquí representada la tensión instantánea es positiva y la tensión media el área esta es positiva también otro valor importante la corriente que estaría suministrando la batería o la fuente primaria que sería suministraría durante S1 y durante diodo 2 que son los tiempos en los cuales tenemos flujo de corriente en un sentido o en otro ¿por qué? porque hay un flujo de corriente positivo que se ve aquí en esta se ve en esta parte de la gráfica tendríamos en este caso este flujo positivo aquí o este flujo este flujo positivo o este flujo negativo dependiendo de que esté actuando el transistor o estaría actuando el diodo ¿de acuerdo? bueno lo dejamos aquí y luego continuaremos sobre este un poquito más sobre este 15 minutillos terminando este este tema bien ¿alguna pregunta antes de terminar? ¿tenéis alguna pregunta? ¿sí? 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 ¿sí?